En primer lugar, con la apertura de esta avenida, estamos evitando accidentes y estamos cuidando lo más preciado que tenemos, que es la vida humana y la vida de nuestros jóvenes que vienen a estudiar a esta querida universidad. Y este boulevard es una de esas obras, es una obra que abre Villa María, la proyecta en su principal, boulevard hasta la ciudad universitaria. Y fíjense si es importante, esta universidad nacional en la cual festejamos los 24 años, en abril ya tiene 10.000 estudiantes. Es un faro del conocimiento de la formación científico-técnica aquí, en el centro, en la puerta de entrada del sudeste de nuestro acuerdo. Y es importante que siga adelante. Hay que decirlo con todas las letras. El progreso de esta ciudad tiene una continuidad histórica en tres grandes intendentes, como dije semana pasada, Eduardo Castelo, Nara Verano y Martín Quir. Ellos le dieron la continuidad al progreso de la ciudad. Al progreso como ciudad, al progreso productivo, al progreso del conocimiento, la existencia de la Universidad Nacional de Villa María, que viene trabajando como a como con las autoridades municipales y es un ejemplo en toda la geografía provincial. Yo me alegro de sobremanera de que la provincia haya invertido 135 millones de pesos para hacer este bulevar en Villa María que cambia la ciudad. Me alegro que estemos invirtiendo junto al intendente para hacer este parque aquí a la derecha. Y sepan que siempre, siempre, nosotros vamos a estar cuidando del progreso de Córdoba en cada rincón de nuestra amada provincia.